Vamos a ver si tu string está en... Listo, ahí está. Dale. Dale, dale, ready. ¿Qué tal mi gente? Buenos días, espero que me escuchen bien fuerte y claro. Bueno, estamos haciendo el primer tutorial del juego Super Nintendo. Llamado Metal Warriors. Metal Warriors... Juego... estrategia. Por favor, aquí con Bob Malcom un saludo para todos. Explícame, Oliver, desde cero a... bueno, básicamente hay muchos robots aquí, como pueden ver. Tenemos a Hubble, tenemos a Nitro, tenemos a Trash, tenemos a Prometheus y tenemos también a Balista y Spider. ¿Cuáles serían...? Ya, serían 6 robots en total, ¿verdad? 6 robots. Ya, perfecto. A ver, el counter... Vamos a primero ver los counter, Bob Malcom. Dale. O sea, el primer robot que te ha aparecido fue Havok, ¿verdad? Havok. Entonces el counter de este robot podría ser... el Spider. Porque el Spider tiene la habilidad de lanzar una especie de telaraña, impacta en el... ¿no? En el cuerpo del robot y... no te deja hacer nada. Entonces... Claro. El Spider sería el counter del Havok. Y... a ver... Y el counter de Spider, ¿cuál sería? Prometheus. ¿Por qué Prometheus? Porque el poder del aval es demasiado fuerte, Bob Malcom. El impacto del... del misil que logra lanzar logra destruir rápidamente la telaraña. Fuera de ello, también utiliza una especie de... de fuego. Ya vamos a estar viendo las habilidades en este tutorial. Bueno, Bob. Pensamos, ¿qué te parece si yo selecciono Spider? Ya. Ya. Y tú seleccionas este... cualquier lo que tú quieras. Havok. A lo mejor seleccionan Havok para que... Ya. Listo. Vamos a jugar con Havok. Saludos para todos, amigos. Yo seleccioné la araña. Listo. Bob Malcom sería el primer player, yo sería el segundo player, ¿vale? Ya. Habilidades. Habilidades de la araña. Eh... Presiona... el cuadrado o... el botón primerizo. No. A ver, ya. Con ese disparas... Con el botón triángulo... ¿O qué botón tienes tú? Eh... Tienes el mando Xbox, ¿verdad? Y es el Y. Y, a ver... Ahí está la telaraña. Entonces, si yo agarro... Mira, no me hagas nada. Mira lo que hago. Me quedo ahí. Lanza la telaraña. Mayormente los que usan esta... Esa unidad, ¿no? Como el Spider. Tienen la ventaja de utilizar esta telaraña. Y yo no puedo hacer nada. Salvo que... Utilicen mis habilidades, ¿no? A ver, lanza... Lanzarte la araña. Ya. Si caigo en ese punto... No puedo hacer nada. Demoro en salir. Ah, o sea... Básicamente es como si hiciera una barrera. Exacto. Si, de pared. Ay, ay, ay. Pero el counter... Sí, el counter es... El de Havok sería la araña, guacho. A ver, entonces... Yo tendría que matarte. Tendría que ganarte. Tendrías que ganarme. A ver... Utiliza... El círculo. Hola, Esteban. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Círculo? Ah, círculo. Eso, eso. Ajá. Es su ataque. Es el ataque más fuerte que tiene el Spider. Es mi picazón, mi picazón. Ajá. ¿Lo viste? Me había. O sea, tengo para disparar. Tengo para... Tengo para... Este... Y tengo para... Usarte la araña para poder... Ya. Ahora... Vas a encontrar unas especies de... De inventarios en este punto. Ya. Mira, en este lado tienes un inventario. En este mapa... Depende del mapa que te toque, ¿no? Puedes ver que salen varios inventarios. Eh... Me refiero a varios ítems. En el inventario. Vemos aquí... Eh... Los misiles. Que es la... Es el ítem más fuerte. Podría decirlo. El ítem más fuerte. Mira como... Hay una cruz. Me regenero. Esa cruz hace que regenere estoitita la vida. Hay un truco. Hay un truco, chicos. Con el misil. Si tú lanzas el misil de espaldas... Haces... Triple daño, Bob Malcom. Oye, Oliver. Amigos, recuerdan por compartir el enlace. Esto básicamente es un tutorial de cómo jugar Metal Warriors. Mira, Bob Malcom. Te voy a enseñar un truco. Este es el truco que te hice antes. Quédate de espaldas. Mira. O sea, tú me estás atacando, ¿no? Ay, no. Quédate, quédate. Entonces, si yo agarro... Me pongo de espalda... A ver, ¿dónde está? ¿Así? Mira. Mira, ¿cuánto te quito? Au, au. ¿Qué estás haciendo? Con tres misiles de espalda... Con tres misiles, aproximadamente, o cuatro... Ya estarías muerto, Bob. Ah, la mierda. Pero de espaldas. O sea, básicamente de espaldas tirando misiles... Me han hecho mucho daño. Sí. Es el doble daño, el triple daño. Ya, este es otro ítem... Le dicen rayador, bueno, ¿no? Vulgarmente, yo le llamaba rayador en mi tiempo. Porque... Y luego, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Me hizo invisible? Sí, es la habilidad de la araña. Ah, ¿me hizo invisible? Como la bruise madre en Dota. Es tu bloque de... De defensa, o sea... Habilidad defensiva... Mira, en el caso mío, yo tengo esta habilidad defensiva. ¿Te das cuenta? Ah... Uso una especie de escudo. El tuyo va a hacerse invisible. Ya activé el rayador, ¿no? Duplica el ataque prácticamente. Ya... Ese ítem que tienes, guacho... Ese ítem, a ver, utilízalo. Son bombas. Lanza. Mira, mira cuánto daño me hace. Lanza. Yaja, con la de la araña, más esa bomba, hace un daño tremendo, Bob. Oye... ¿Cómo se puede hacer, ellos? Me están cachando. Me están cachando, que hay un toqueo, Oliver. Ya, listo, listo. Así, vos... Así, chicos. Yo debería ganarte. Yo debería ganarte... Yo debería ganarte... Yo debería ganarme a Oliver, honesto. Si, el counter de su hog... ¿Ya? Jueguemos ahora si, seriamente Dale pues Me lo voy a quechar a Oliver ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si sabes jugar este juego, juego un montón de veces De chiquillo juego bastante Ah, los otros jugué con esto con... Uh, caras, literalidad ¿Dónde la araña me la paso por los huevos? Está por aquí, yo estoy por aquí, Oliver Parece Oliver, ¿no? Daniel Cáceres, ¿qué tal? Muy buenos días Hoy cumple un año más nuestro amigo Daniel Cáceres Bendiciones, guacho Pasa la super con la familia, con los amigos No olvides enviar una tortita Una tajadita de la torta, no importa que sea virtual, guacho Claro que sí Bien jugado Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, guacho Feliz cumpleaños, guacho No lo veo No lo veo No lo veo Está hueveando ¿Cómo te vas, por... ¿Cómo te vas, por... Ya lo hago Una madre, yo no sé qué mierda Claro Fir... Firulais Firulais Tiene verde robots, ¿verdad? No, Margot Así va Margot Scramble 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 Cambiamos, cambiamos de robots Bien jugado Daniel Cáceres, bien jugado Ahí está, a ver... Ya, tú tienes Prometheus O sea, tú tienes que ganarme Bueno, tú tendré que ganarte ahora A ver, usa las habilidades Prometheus Usa sus habilidades Ese... El pollo rostizado, guacho Fuego, fuego Lo mataré para que muera Estás... Ah, estás de viaje hermano Estás de viaje No, ch... Cuidado ¿Qué tal? Andrés está de viaje ahorita Bien jugado, guacho Pásala bien Buen viaje hermano, buen viaje Nooo Mira cuánto me has quitado, guacho Tengo... 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 Ray Allen Pimental Román ¿Cómo están? Bienvenidos Buenos días Tengo... Oh... Me aparece Oliver Aparece... Aparece... Eu no me caí ake... Nooo... Que me caí VAULT VAMUAR ¿Se entiende vos Malcom? Recién estás aprendiendo amigo. ¿Algo más que quieras saber? Si, otro, esperate, hay que salir de modo. O sea, esperate, otro más y después buscamos otros robots así. Ahora me va a matar como si en el robot me va a matar dice vos. Daniel Cáceres dice que vende Super Nintendo en buenas condiciones. De 9 a 10. Si alguien desea un Super Nintendo de 9 a 10, contactarse con Daniel Cáceres guacho. Hola amigos, estamos usando una emuladora online. Podría haber torneo de Metal Warriors. Podría haber torneo de Metal Warrior. No, 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 Oliver, ten cuidado. Vamos de menú. Oliver, déjame por lo menos compartir tu enlace en un grupo de emulador pobre, ¿ya? Por favor, Oliver. Ya. Amigos, le he pauseado un toque para que yo pueda compartir, para que vean más este, gente, el stream de Oliver Fass. Esto es un tutorial más que nada. ¿Tú crees que entre alguien de mi nivel? A ver, ¿tú crees que alguien se anime? Un gringo o alguien. Déjame compartirlo. Avalon. Avalon es un lugar de juego juego retro en Perú. A ver. Un toque a mil. Vamos a volver. Dios mío, estamos aquí en los tutoriales. Tutoriales. Claro, Prometheus. Lo máximo. Ayer estuve jugando Resident Evil 3. Justo cuando Saizur se retira, me mata, guacho. La muerte. Muy bien, a ver. Regresemos con el tutorial, Oliver. Muy bien, ok. Amigos, estamos en el tutorial Metal Warrior. Recuerden que yo soy un noob. Para este juego lo he jugado, pero... Bob Falcon, mejor yo te guío. Juega... Ah, bueno, ya. Quise ir jugando. Vale. Claro, claro. Me voy a jugar con esta vez con... A ver, déjame jugar con Jabo esta vez. Jabo contra Jabo, ¿ya? A ver, dice... Oye, Oliver. Trate de clonar a Bob, pero salió aguado. Yo pienso, mi estimado Yunsan, que estás mal del estómago. Tómate un backtrill, guacho. Para que mates esas bacterias que están, guacho. Estás jodido el estómago. Seguido un stomp saludo. Oye, no sé qué está mal esta bola. Oye, no sé qué está mal esta bola. Oye, no sé qué está mal esa bola... Otra vez salió, se quedó mal. Ay, no sé qué está mal. ya fue ya, no, baleì verga baleì verga como estan amigos aqui jugando ayúdame pues Oliver explícame como se fue esta robada pero y llave a matar el honor me guíe vamos a hacer mi Ubat A ver, explícame. ¿Ese robot que ha escogido es un counter de este robot o cómo eres? También podría ser. Podría ser un counter. Mira, en el caso tuyo, que eres HAVOC, presiona el botón cuadrado y triángulo sin soltar. A ver. Triángulo. Y cuadrado a la vez. No, no. Los de arriba. Los dos primeros de arriba. Con el que disparas y con el que vas avanzando. Ya, ahora presiona el otro botón. Con el que te deslices rápido. Eso, exacto. Cuando vayas a atacar con la metrallora básica, presionas los dos botones a la vez, al mismo tiempo. Ajá, así, ¿ves? La fuerza del disparo es más potente, guacho. ¿Ves? Ya te diste cuenta y me estás debilitando. Mira, mira cuánto me has quitado. Ya te diste cuenta. Me has debilitado bastante. Esa es la referencia ahora. ¿Ves? Mira, mira, mira. Ya te diste cuenta. Mira. Mira, mira. Jejeje, como Paco. Mira, quién está ganando. ¿Quién se está debilitando más? No, joder. Claro. Uy, lo logré, lo logré, ni puta. Jejeje. HAVOC, igual debilidad. No, ¿quién dice? HAVOC es fuerte. A ver, yo juego con HAVOC. ¿Por la velocidad? Scramble, o swing fight, como es. Scramble, cambiamos. No, HAVOC es fuerte, huevón. Por la velocidad. Oye, estamos ahora en lo normal. Mil nitros. No, 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 no. Pero ahora, lo logré, te va mejor hacer el juego. ¿Puedes cambiar de robot Bob Malcom con Celec? Presiona la B Trata de flotar un poco y sueltas Y caes No puedes, haz esto, pendejo Cambio el robot, abajo hay un robot Sí, sí, voy a hacerlo No, no te voy a atacar, baja, baja Sí, me has cachado Tienes una curación, vos En el inventario, sí Es ahí tenés para curarse Debería haber torneo de Metal Warriors, torneo de Metal Warriors Que tenemos el sin ningún tipo de lag Au 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 Está sin brazos el robot Sin brazos Vos Malcom, hay otro robot en el otro lado Pero hay un robot abajo Cuando veas que el asesor sube Presionas Select nomás y bajas así Y flotas un poco A ver, suelta Suelta y vuelves a volar, mira, mira ¿Te diste cuenta? Toma, toma Ahora pues, vamos a ver quién es Sin brazos como el dueño, dicen por acá Sin brazos como el dueño ¿Qué te gusta de eso? ¿Qué te gusta de eso? Opa, ¿con el IGE? Oye, sin brazos como el dueño se pasan ustedes ¿Cómo si quejabob es Dave? a ver, explícame este robot, explícame papu, explícame la avispa, utiliza a ver los botones, va a disparar, el que es R1, a ver R1 presiona R1, con eso matas, ya, quema, a ver, a ver, quema, quema, estoy acá, cambia, voltea, gira, 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 ya, quema, quema con tu habilidad, quema con tu habilidad para que veas el poder del avispa, guacho, ay guacho, estoy acá, ya, ese botón, sube, tienes que caer encima mío, a ver, dale, ya viste, ahora sí, ya viste, es demasiado fuerte su ataque, guacho, pero, pero es débil, no tiene buen escudo, es débil, pero el ataque es poderoso, ahora sí me lo había que echar a Oliver, pero tiene poca defensa, mira, a ver, haz lo mismo, mira, haz lo mismo, prueba, prueba, haz lo mismo, ¿cuál sería tu escudo si yo te estoy arrinconando? Ese es su escudo, entonces para, para salir de ese hueco, ¿qué harías? Ajá, pero a la vez usa tu poder, dispara y haz eso, dispara y haz eso, a ver, usa tu, ajá, tu habilidad y va disparando, no, pero haz eso rápido, presiona y suelta, presiona y suelta, a la vez, ajá, eso, eso, el otro botón, eso, 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 ajá, mira, mira, mientras que yo te voy golpeando, tu escudo te, te ayuda bastante, es el escudo de la avispa, ajá, mira, 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 poco a poco me está debilitando, es el escudo, guacho, por más que yo te ataque, es el escudo de la avispa, mira, la avispa sigue nueva, te das cuenta, pero hazlo más rápido, dispara más rápido, dispara más rápido, ah, y esta vez quita macho, quita macho, bien jugado, esa es la habilidad de la avispa cuando te están arrinconando, si alguien te arrincona, hazle eso y lo cagas, ajá, no, 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 si te hacen eso, haces esa habilidad, guacho, esa estrategia, usas la habilidad de la avispa como escudo y disparas, pero hazlo rápido, lo haces rápido y debilitas al oponente. Lo haces con la avispa, Bob, entregate el amor, entregate el grupo del deseo, van a decir. Entregas del amor, Bob, Malcom, listo. Oiga, la verdad, otro truco, ¿quieres saber? Torneo, es donde esté Metal Warriors, o sea, mi torneo de Metal Warriors. Como ya está, yo te he dicho, ya te dije que hagas esa, esa jugada, no lo has hecho. Pero si lo, pero desde la naturaleza, ¿está jugando? Jajajajaja Puta que pendejo! Como vas a decir eso! Oye que hijo de su madre! Oye un sanguer es un pendejo! Jajajajaja Jajajajaja Bueno todos son de broma y joda no? Al final es Bob Marcon nooo Por si acaso todo esto es broma guachos No se lo tomen a pecho por favor Coño Pero va disparando! Osea no sueltes el botón de disparo Exacto! Esa arma la numero 12 es demasiado potente Bob Entonces yo que haria? A ver atacame Yo te haria esto mira Disparo y bloqueo Del otro lado usa el redondo Eso 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 Bob Marcon Muy bien Entonces yo busco un ángulo para que no me hagas daño Que botón usarias ahora? Si ves que no le cae la bala De ese lado La A y la B Bob Marcon A y B a ver Claro claro entiendo entiendo Tienes cambiar el rumbo del disparo La direccion de disparo ves? En diagonal ahora Ya te diste cuenta? Mira! Disparame pendejo por que no me disparas? No te diste cuenta No te estoy interesando Sin size La selva, la estoy buscando en la selva, amigo Aún así te das cuenta que has podido ganarme con esa jugada No, 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 no Oh, Dios santo, eso sí me mataste, weón Ahí sí me cagaste, me cagaste, weón Ahí sí me cagaste, me cagaste No, 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 Oliver Oh, Dios O sea, básicamente esto es una avispa Robot o algo así Está por aquí, Oliver, lo puedo doler ¡Au! Saludos para todos los que nos ven 11 espectadores Es que no todos tienen el Metro Warriors Y el emulador no lo tiene ¡Vamos! Ven a poner 3 La dulce fia del hueveo Ya vamos Marco, vamos a jugar la tropa Goofy Pon la tropa Goofy, vamos a sacar la historia Esto tiene los rodos también, búscalos también Es una buena última partida Ya, la última partida guache Podría ser malo Está estar cansado Claro va a ver Mierda JaMajajajaj Au conchombia Ahí está Prometheus Chicharrón de Hawke A la vista No más Yack, quix, quix Una más między Pon la tropa Goofy, te espero. Dale, dale, voy a hacer de esto. La tropa Goofy, ¿no? Que buen juego, la verdad, que buen juego. Amigos, si quieren unirse por favor descarguen el emulador RetroArm. Alba, Malcom. La tropa Goofy, ¿no? La tropa Goofy, no sé. Si, ahora vamos a hostar. Estaba buenísimo el juego. Estaba paja. Conectar. No, este no es. La tropa Goofy, que es pendejo ese yo no sé. Bueno, como se llama el juego en inglés y me olvidé. ¿Cuál? ¿Metal Warriors? No, 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 no. Estoy buscando aquí por la G, creo. No me acuerdo exactamente el nombre de la... Gobtrop es, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. La tropa Goofy. O yo pongo. A ver si queda tú, a ver, busca. No me acuerdo exactamente la demo de Hashtag. ¿Cómo era esto, Bob Malcom? Star Play, ¿no? Dale, dale, dale. ¿Cómo era? Se colocaba... Primero Star Net Play, Star Net Play. Y después buscas el juego. No sé. Ahora busco. Mejor tú crea la, Oliver. Ay, ¿cómo era esta vaina? Le dice, Leoyín, que juegues tú en Squadron. ¿Puedes jugar eso mejor, Oliver? Sí. ¿Quieres que juegue? Squadron. U en Squadron juega. Juega eso, Oliver. Ya, ojalá. U en Squadron. Ese sí es un juegazo la firma. Saludos. Quiero haberme sufrido, Leoyín, de seguro. Final Fight o si no, Bob Malcom. Quiero que Andore te esté cachando, ¿no? Ya, si quieres Final Fight. Ya, pum, 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 pum. Crea, crea, crea. Dale, dale. Vamos a jugar Final Fight 3. Hombre, tú seas pendejo, webo. ¿Cómo le vas a cagar a mi causa, Bob? De esa forma. Dale, crea, crea, crea. Este pendejo hay un San, webo. Puta que eres un desgraciado Entra al Discord por favor, que entra al Discord Invítalo Estamos sin llamar en el grupo Metal Warriors, Sony Wing No, no, no Entramos, vamos a llamar después del grupo De Discord, la vieja escuela A ver Te puedo jugar un killer instica Pero entra general en tu vieja escuela A ver Ya, primero déjame jugar Confesionario, ¿no? Ya, confesionario Aló, listo A ver ¿Qué juego has creado? Final Fight 3 El 3 Claro, el 3 Está Andore también Quiero que Andore te cache, bro Si Andore viene Oye, no, ¿qué haces? ¿Has puesto pausa al juego? No, 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 no Busca en el wrong list Ahí en el puesto Final Fight 3 ¿Por qué está en pausa, bro? Voy a volver a salir Listo ¿Vuelve a entrar? Ya está entrando Está entrando A ver, a ver Quiero ver Quiero ver cómo Andore se lo cacha, Bob Ahí está Lanza Lanza, Bob Sí, por las mañanas jugando Lo retro Con Bob Malcom ¿Tú quieres jugar? Yo pico ese bombo ¿Tú quieres la chica O quieres ser flaco? Quiero el flaco La verdad Lucía ¡Fuega con Agar, juega con Agar! Puta, sacaremos historia, huevo. Yo no te puedo pegar, ¿no? ¡Sí, nos podemos pegar, huevo! El 2 me gustaba más vos, Malcom. Pero no te pongas pebo, puta madre, Bob Malcom. No me pegues, Bob. Sepárate de mí, guacho. ¿Pero qué? ¡Este es un huevón! ¿Por qué te apegas? Tú eres un petejo, Bob. No te vayas. Ya, vamos. Que Withno. No te vayas. Ya vuelto, mi chuey. ¡No! 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 Esto es mejor Robot Ninja ¿no? No ya vamos a por depues de Killer Instinct No, no se como se utiliza Osea agárralo, agárralo y despues presiona como si fuera a Kaduk Osea agárralo, levántalo y hilo Creo que no hace espalda, creo que es de... ¡CREO! Creo que no hace espalda, creo que es de... Creo que es de... ¡CREO! Capitán Comando Capitán Comando, un juegazo Me tiene el martillo, el martillo está cagado robot ninja puta me agarraste estamos en el disco y un son si quieres me parece o mucho audio gracias a vos me vas a quedar sordos es un policía que chicha ese hueá es un policía es un policía feo a lo oliver tremendo policía mátalo pego, mátalo y ese huey tremenda vaina puta de culo ataca este pendejo oye de culo ataca guacho, lo matamos guacho y cambiamos de juego vale? escuche un perro ladrar, yunsan tu perrito esta pidiendo comida no solo yo creo que juega al alquiler insti quieres jugar alquiler insti? ya puedes tienes el juego? si 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 si, pero tiene el alquiler y el juego y el otro juego, de metal warriors hola hola habia un juego que no se llamaba robot ninja pero era parecido a lo que estaban jugando pero por dos robots que tenia habilidades ninja o algo así Power Ranger, robot No, no era Power Ranger, eran robots O sea, era lo mismo que ustedes estaban jugando pero con una temática japonés así de robots A ver, vamos a cambiar el juego Dale, ahorita lo voy a cambiar de juego Voy a sacar eso de Killer Instig A ver, busca Killer Instig por favor Y crea Saca de su mierda, Oliver ¿Yo? Me ha sacado mierda Oh, que me juegue Street Fighter Ahí está, es el fuerte Bob Malcom Street Fighter New Challengers Street Fighter New Challengers Aunque quiere Instinto Asesino ¿Puedo jugar una partida o dos partidas? No, ni después, después Porque quieres mostrar Cómo me sacas la mierda, Bob, ¿no? Pendejo eres Bob Bob Malcom quiere mostrar que puedes sacar la mierda Si Jajaja Jajaja Gadget Gaming, buenos días Batman Retorna Batman Zappi Street Fighter 2 Beethoven Beethoven el canino ultimátum A ver Que chucha Beethoven Yo le acabo de crear Terror対 Fighter2 Si es un juego Huedo hacer Agua Beethoven No augell Entrar nuestra costilla Jajaja Jajaja Betoven 2 Segunda evento Rescatar a las crías? Escena 1 ¿Ya descargaste Bob? Yo te hostia hace rato Street Fighter o algo se llama Ahí esta Bob Balcon Bob Balcon Chik 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 Wuegon este juego vale mas de 2 mil dolares El Caset Tener Caset en Reliquia Un perro Un perro Este yela creo en el nivel central? Claro, claro Carajo esta jugando dice Rescatar las crías del perro Puta, que infancia para más pendeja tuve Imagínate que la mamá le compre ese fuego al chivolo Puta madre A ver, otro ¿Qué juego era? Bob Malcom Refrescar lista Stick Fighter Alpha 2 Stick Fighter Alpha 2 Rescatar las crías del perro Ya, Bob, dale play Este emulador es buenísimo, chicos Recomiendo descargarlo ¡Strek Fighter Alpha! Lo recomienda, Oliver, y eso que no lo recomienda cualquiera Manual, auto, manual Speed, normal Goku, no sé El segundo Bob Malcom juega bien esto, ¿no? Vamos a ver A ver Espera, 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 quiere saber que mi voto no No, mi puño, ok, ya ya entendí Oh, ¿está al lado o no? Creo que no configurando Creo que no configurando ¿Está tu raid 8? Tu raid 8 No, está difícil Porque no está configurando mi mando Deberías, o sea, no está configurando las botanes que exactamente quiero confundir ahí está el ajo o no me parece Oliver el juego es así Bob Malco a lo mejor lo pongo Turbo 2 o Turbo 1 no sé Olivercito yo me acabo de acordar el juego se llama Ninja Warriors Ninja Warriors a ver vamos a buscar vamos a buscar si esto no sé si tengo descargado este juego en la lista guacho pero de qué trata? narrame un poco a ver sobre la trama fue en el fight con robots si me equivoco ajá, si, si a ver, ya hace tiempo que no lo veía no ha configurado el mando aquí 케ERистing effectively GnJW ah voy a buscar ya voy a buscar tengo una lista enorme de juegos aquí como se llama Ninja Warrior no cómo suena with nnnnnnnnnnnn Nguacho, UFF, FG, IJK, Mr. Pacman, NVA, NHL, NFA, Nosferatu, Obitus, Operación, Oscar, puto un culo de juegos, don de super, Paladín, o Aladín no juego, y saco historia del toque, o juego de escuadrón, yo lo encontré, yo lo encontré a Oliver, yo lo voy a hostear, Power Rangers, ahí está, Battle Racer, Battle Racer, Power Rangers, CEO, Razer, oye no, no hay ninja, no tengo ese juego, ya lo tengo, y aquí lo tienes, ya la hosteado, entra, ya la hosteado, ¿Ese ninja, ninja warrior, lo tienes? Sí, sí, entra, refresh, a ver, vamos a ver, ¿es para dos o para uno? Para dos, para dos, ninja warrior, no sé si lo tengo, Bob, ah, sí lo tengo, estaba oculto, ¿qué eres un gnomo esa vaina? ¿Qué chicha de esa huevada, huevo? Piquea, 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 piqueo, no, tú primero, oye, o esto, oye, Jun-san, ¿esto es para dos jugadores o uno? Es para uno, huevón. Jun-san nos dijo que jugáramos esto, pero esto es para uno. No, este es para uno. O este juego, o te soy sincero, este juego nunca lo he jugado, nunca lo he tocado, no está en mi lista de mis, de mis juegos favoritos. ¿No lo has jugado nunca? Te lo juro, no, no, no. Es un buen juego, la verdad, es un buen juego. Puto, tira la moto. ¡Qué pendejo, huevo! No, es para dos, es para dos, si yo lo he jugado de dos. ¿Y cómo activo? Si yo lo he jugado de dos, huevo. No, si lo he jugado, no voy a volar, no voy a volar, no voy a necesitar a dos. No puedo entrar, es para uno, huevón. Bueno, podemos jugar contra o en todo caso voy a acelerar ese juego. La tropa de Goofy para un huevón, huevón. No, bueno, no voy a poner un juego. ¿Qué es paja, boludo? Un juego de aventura para que sea de nivel intermedio, algo así, huevón. De parador, definitivamente parador, voy a apostar aquí un poco. Yo y Mac, también difícil. Pidieron hace rato. ¿Zombies? ¿Muertos? ¿Zombies? No, eso no, ni Cando, no soy bueno para eso. O en un escuadro pidieron, un escuadro. Oh, Wolverine, sos grosso. Winter, Wind Commander. Wirlo, tatatata, tal. Ah, hay un montón de juegos, huevón. Te juego VR, Bob Malcom. Te juego Side Pocket. Dale, dale, juegas, juegas. ¿Juegas? Sí, 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 hosteal. A ver, ¿dónde está la S? Side Pocket. Ah, si has jugado, si conozco, ese huevón. Mejor VR con Bob Malcom. Voy a imaginar que estoy en una... Mesa VR con Bob Malcom, tirando nuestro whisky. ¿Vas a imaginar que estoy en una mesa VR con Bob Malcom? ¿Cómo se escribe? Sicket, ¿no? Side Pocket. Eh, Side Pocket. S-I-C-K, ¿no? Sí, sí. Espero que no se descomprimía, Bolivia, por eso, por eso. Puta, creo que no hay. Ahí está a ver. Sin City. Ahí está, sí lo tengo. Ya, crea, crea, Bob, crea. No, no, hostea, hostea, tú la hosteas, tú. Le pones start net play host y buscas el juego y lo haces run. Lo haces con este listo. Ya. Listo, Bob, lanzo. Run, ok. Data East Ah, ahí está Bob Malcom ¿Ya entraste? Oye, yo no tengo ese juego ¿Qué mierda? Yo no lo tengo, carajo No, es que yo tengo otro pack Pero descárgalo, no más Descárgalo Bob Malcom de una página Pon Side Pocket, no más Y lo sumas a la lista Side Pocket, es mi región de Estados Unidos A ver ¿Rooms? Espérate ¿Rooms? Y eso es este Creo que era... En todo caso era Roombania Roombania ¿Qué mierda? Side, me jugando con el AI Yo con mi pata Nos amanecimos jugando esta huevada ¿De veras? En Navidad, sí, en Navidad Puta, tenía ¿cuánto? Once años, creo ¿Qué será la vida de ese pendejón? Puta madre Metí al hoyo Más huevón Puta, me muero de hambre Huevón, jugando a Villar Muero de hambre, muchachos Me muero de hambre Estos juguitos de antaño Fueron acá Parándola a ser crasera A ver, voy a copiar el juego que he descargado Puta, más malo, guacho No puede ver otro más malo que yo No me acuerdo, wevón No sabes jugar ese juego? No me acuerdo los ángulos Puta, la araña Ven a ver con su buena parte Puta, que monse Buen para jugar esta vaina Puta, no sirve para el Villar, wevón No puede ser Rick Me parece falso Deja de acordarme los ángulos, guacho Ya tengo una idea Voy a hacer otro directorio Voy a hostearla ahora sí Voy a hacer otro directorio Puta, que asco, wevón Y ahora sí la voy a hostear, creo Creo que la puedo hostear ahora, wevón Internet play host Y creo que tengo ahora la... Mira, entra a este juego Que voy a entrar a Oliver A ver Este se llama Super Bomberman Ya, ¿cómo era esta wevón? O sea, el ángulo era aquí Sí me acuerdo Me acuerdo algo Uno, dos Puta, madre No, un poquito más arriba A ver, a ver Qué rabia Los Ángeles Las vergas Las vergas A ver Viva Las Vegas A ver, Bob Malgo ¿Qué has creado? Déjame ver, guacho ¿Qué has creado? ¿Puedo poner más tres? Sí, sí ¿Y por qué no el cinco, wevón? Porque en el tres Los canguros no tienen poderes Ah, vamos a ver A ver, ya después le damos cinco Mira, voy a poner tiempo Bueno, son un minuto, wevón Ya estás a vender, wevón Pero un mapa que sea Que no sea el clásico Dale, yo la doy, yo la doy Un mapa variado Voy a jugar con Bob Malcom El gordito Aunque Bob Malcom no está gordito, ¿no? O... Con Scyzor, ya Con Scyzor Ya, ahí está No, 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 ahí lo que yo piqué No, no, no piqué ese No, ese no Piqué a otro Muy clásico, guacho Yo creo que sea Ya, ese, ese puede ser ¡Chompiras! ¡Chompiras! Ya con Scyzor te voy a ganar, guacho Así que Scyzor metro ochenta, ¿no? Metro noventa O sea, hay un sangre más alto que tú Mi estimado Bob Malcom No sé Yu-Sang Yu-Sang está ahí o no está? Vamos a ver el dedo Libertical en Charé Y seré el mejor Cedo del Perú ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡El canguro sin poderes! Ya ganaste, ya Oye, perdiste tal vez ¿Quién dice? ¡Tamadre! Ya quisieras Ya quisieras que pierdan a Bob Malcom ¡Reniegas cuando gano! Ya ¡Dragon watch! Para que no llores El empate El empate Esa mierda Ya me lo lograré, Gabriel Mi canguro, mi canguro Mi canguro Bob Malcom Bob Malcom Bob Malcom Déjate caer Déjate caer, Bob Malcom Déjate llevar por la pasión No, ahora se obligó el contra Bob Malcom ¡Ah! No las de jugar Nos las tenemos ahí ¡Ah! la nostalgia me invade amigo mío la nostalgia me invade Pucha subida Así te quería agarrar, puerco ¿Podrá el mismo Oliver Fass ganar esta pelea? Claro que sí Se regaló ¿Cuántas copas has puesto? ¿Tres nomás, no? Creo que sí El juego de Oliver se gana el VO3, ¿eh? El VO3 Puta, Saizur me está dando suerte, weón Lo bueno de este emulador es que no tiene lag para la conexión que estábamos Lejos Chucha, madre Pero si Oliver me lo voy a quechear Ah, el veneno para ti, weón No, 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 no Por la... No, uy, con la justa puede salir Ajusta, weón, ajusta Es su querido amigo Bob Listo, Bob, cambiamos el juego Si cambia nomás Si cambia nomás, me cagaste Cagaste, Batman Otro ratón es Bob Malcom Tú con usted ahora Tú puedes ajustear a Oliver ¡Victoria, Bob! Ya voy a ajustear la tropa de Goofy, chicos Vamos a sacar historia con Bob Malcom Es chévere la tropa de Goofy, guacho ¿No te gusta? Yo he jugado pocos juegos de Disney, creo Pero en fin En fin Mmm, a ver Ya, Bob, entra No, 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 no Tú juegas ahorita Estoy ahorita tomando una pausa Es que has puesto pausa, Bob Malcom Qué raro Qué fue Ahí está No vas a jugar No, ahorita no Ahorita no Ah, si no vas a jugar Pero voy a jugar un juego de uno nomás, Bob Dale, dale Claro Aunque motorratones podría ser, ¿no? Quería jugar escuadrón Le dije a Miguel Que yo iba a jugar escuadrón ¿Vivo ese escuadrón? Sí, sí, sí Sí, ese juego de tiempo Dice nuestro amigo Jorge Sotomayor ¿Cómo se llama? ¿UVC escuadrón? Urban Strike Ultimate Mortal Kombat Ah, aquí está Ahora sí Es un juegazo, weón Es un juegazo, chicos ¿Quién se acuerda este juegazo? Con el nariz de cerdo A lo mejor hace torneo de Metal Warriors Es que ellos no tienen el emulador, Bob ¿Pero lo más fácil es el emulador? Comparte es que ayer había tres moderadores y yo dije si yo 40 likes le quito el moderador a Bob Margon y al toque teititos dieron likes guachos aunque usted no lo crea y debe haber torneo de metal warriors salud para tyran debe haber torneo de metal warriors y 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 a ver cuál me recomiendan la avioneta creo que la viente más fácil no si la avioneta hola que tal este y un sam y un sam me escuchas si solo entro molestando y un sam quien más alto tú o saizur 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 mide 1.83 cuánto vienes tu watch nos estas preguntando nos estas preguntando si la tiene mas grande tu o saizur no son huevas ya vos Malgon no Malgon así no ves por eso te quito el mod vos Malgon por eso te quito el mod porque hablas cojudeces estoy preguntando estatura y estas hablando otra cosa weon ya te vas a otro lado ves por eso le he quitado el mod mi gente aparte de ayer dije leo se queja y luego se queja que hablan huevadas de él si huevon si se paso bueno respondiendo son 8 centímetros de diferencia creo yo osea tu eres mas alto que saizur si oh guacho tu vienes 1.90 no seas pendejo huevon 91 osea tu puedes ser bajebolista has podido ser huevon tenista tenista ha podido ser este pendejo oh chuches es mal la cara este se espera el gimnasio de como debe de ser una dieta de como debe de ser ser portero de discoteca si no hay un santo puta que eres cagón huevon yo pensais que era shootero de un equipo profesional de futbol portero de una discoteca hijo de jajajajaja te pasaste de verga huevon jaja puta que eres una mierda huevon ¿Ya viste Yunsan? El lado oscuro de Bob Malcom Ahora va a decir el lado oscuro de Bob Malcom El lado oscuro de Bob Ya todos sabemos que Bob es un sátilo Es un sátilo, sus cachitos, ¿dónde están los cachitos de Bob Malcom? Pezunitas A mi pacman le va a poner pezunitas Si no, la diferencia es que en lugar de pezunas tiene tacos ¿Vos Malcom, taco 12 o taco 10 o 9? ¿Cómo es? ¿Qué taco usas tú, Bob Malcom? El trabajo Podría ser instalador de focos Puta, que cagón Oh, la gente es una cagada, wacho Puta, se pasó de verga Oye, no sabía que se podía tener trabajo para ser instalador de focos ¿Por qué? Yo estoy diciendo puta Yo pensé que Bob se estaba refiriendo a ser arquero Es un equipo profesional Porque es alto, puta bien, arquero de No que es portero de Puta madre De discoteca Tranquilo, Bobby Acá, no sé si se llama Patovicka No, eh Tiene un nombre Tiene un nombre Seguridad Esas cosas Ay, qué huevada Jajaja Este, amigos, por favor Descarguense el emulador Que se llama Vamos a hacerles al menos el nombre Para que lo busquen en Google Ya, porque no puedo pasar Oliver quiere hacer torneo de Metal Warriors Y yo lo quiero acompañar Ah, yo quiero hacer Ah, ya He estado explicando He estado explicando, Oliver Las variaciones entre los robots Muchos robots ahí He estado haciendo tutorial en el comienzo de su stream Pueden ver ahí Deja Peli Pendejo Le deja solo el nombre Está que eres pendejo Ya eres moderador Vos, puta que eres una egoísta de mierda Ponga ahí, huevón, el link Dale No me No me lo esperaba, Oliver No me lo esperaba No me lo esperaba ¿Loro? Jajajaja Puta, esto es un chongo esta hueva Jajajaja Puta madre, carajo Este juego nomás tiene su nivel, chicos Un pendejo es Oh, puta madre Si quieren, bajense los roms de aquí Lo bueno es que no hay lag en ese servidor Lo bueno es que no hay lag en ese servidor No te vayas helicóptero de miércoles No te vayas helicóptero de miércoles No te vayas helicóptero de miércoles un cachito más y me voy a la shit por favor por fin me dieron el poder una balita más y me voy a la shit ahora sí ahora sí ahora sí carajo ahora sí se las meto estos pendejos que dice le diste moe y empezaron los dislikes así es algo así es algo o sea de la gente no quiere que sea moderador dice oliel por favor no lo pongas moderador a bob malgón ha traicionado ha traicionado al poderoso boom será verdad eso yo creo que es verdad escucha por ahí vos vos dinos por favor porque no has castigado hoy el torneo viracocha porque estaba apoyando a jose con su traducción que las finales tuve que hacerlo todo y eso carajo ya pero usted no ha quedado entonces con boom o si quedó sí pero eso es otra historia porque hablé hablado con él después no te preocupes por eso ya fue iré y 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 Bien muchachos, estamos pasando ya a level 3 Bien muchachos, estamos pasando ya a nivel 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 3 ¿Habrá gente que juegue a Metal Warriors? Yo creo que sí, pero que enseñenles a jugar, ¿tú sabes cuál es un Hotsolibur al parecer? ¿Tú sabes? No todos los juegos, has visto que Junsan me habló de un juego, un ninja robot y desconocía ese... No, estoy hablando de los robots ahorita Bien, bien Oliver, bien ¡Carajo! Te quería jugar Oliver, así te quería agarrar Dice que se apunta al torneo de Metal Warriors, Bob Malcom, pero enséñale a instalar el juego Enséñale a instalar a Ray Allan Parece que tiene conocimiento Ya, 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 Ray Allan, entra por favor al Discord, ahí te explico Les explico a todos los que entran al Discord de Oliver, por favor Te voy a pasar tu Discord, Oliver, para que... Ya, listo No puedo explicar a la gente que no entra o me inscriba por Discord ahorita, la verdad ¡No! 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 ¡Carajo! Entren al Discord de Oliver Y ojo, que si esto se hace popular, si esto se hace popular, hasta podría haber premio Podría haber premio si se hace popular esto del torneo de Metal Warriors ¿Y cuál sería el premio, Bob Malcom? Ah, no, el premio Bob Malcom J, si esto, ojo Oliver, si esto se hace popular, podría hasta yo donar un premio a la final Si se hace popular todo esto del torneo de Metal Warriors Así es, ¿Bob Malcom donaría una pija? No estamos hablando de eso No, estamos hablando de recolina Una recolina de donación Pero ya vamos a ver, de repente ¡Ah! Te quiero que haya más... ¡No, Bob! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Qué suerte, webo! El premio Un uno de las dos canales eso sería el premio nota huevo deja un texto con las instrucciones y lo instalo en mi pc bueno vamos a explicar rapidito ya vamos a explicar aquí en el texto primero si ustedes tienen que entrar a la página retrobar tienen que entrar a la página que se llama retrobar esta página que he dejado voy a ponerla aquí otra vez retrobar que es la página esta página es el primer paso primer primer paso primer paso descargar descargar segundo paso segundo paso nos vamos a pasar el rondo un parque de la vida nos vamos a pasar el rondo nos vamos a pasar el rondo estoy buscando donde dejé los los por ahí por ahí ¡Suscríbete! 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 Ya, ya les expliqué por disco lo estamos escribiendo ahí Lo estoy escribiendo ahí y lo dejaron ¿Podrá Oliver sacar historia? ¿Tú crees? ¿Tú dudas de mis poderes? Dudo de tus, este... ¿De mis habilidades? ¿Entonces skills conozco esto? A ver, vamos a bajar los niveles. ¿Tú dudas de mis poderes? ¿Tú dudas de mis poderes? ¿No falta poco para llegar? ¡Un millón! ¡Ah! 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 Disculpen Venezuela tal que se comen entre ellos, weón! ¡Desgraciado! ¡Era la mierda! ¡Era que pendejo Oliver! ¡Oh! ¡Era que pendejo! ¡Era que pendejo! ¡Era que pendejo! ¡Era que pendejo! ¡Qué chicha tiene que dar a la guerra, weon! ¡Más mal con Venezuela! ¡Dime! ¡Jajaja! ¡¿Qué tengo que ver?! ¿Y qué tengo que ver, hueón?! ¡Undetecan que chmbre, sonenterstan Espacatechándose! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ves un motor ratón, guacho! ¡Ves un motor ratón! ¡Ya! la chicha no por favor pendejos Oliver no lo hagas no Bob Malcom tira puta esto es una pendejada weon no por favor no una balita mas y me voy a la mierda ZAPI no puta me fui a la mierda no seas pendejo o juego a Resident Evil a la mierda no juega a esos juegos después de antaño pues estoy llevando tu stream boxpony por favor por por la culpa de Bob huevitas se falló los dos penales por la culpa de Bob puta madre Bob Malcom es responsable weon del hambrón en Africa también soy responsable cuando no hay navidad es culpa de Bob el Grinch es culpa de Bob el Grinch oye que oye que va a ser Bob el Grinch ahora me van a decir dios mio ahora te falta pintarte de verde nada mas Bob jajajaja jajajaja mejor que no te vas a la mierda jajajaja que te molesta Bob es una broma boludo no tengo esta culpa de esto jajajajajaja jajajajaja P***, puro billete me están dando No me están dando armas Quiero el reloj para el tiempo El día que Bob se robó la navidad El día que Bob se robó la navidad, chicos ¿Está muy bajo el audio del juego? ¿Está bajo el audio, Yunsan? ¿Se escucha muy bajo el audio? Sí, se escuchaba un poco bajo cuando lo vi en YouTube ¿Ahora? No, no, no te puedo decir ahora, no estoy en YouTube Acabo de subir un poquito Yo tenía una clave ya muy conocida Era triángulo, triángulo Ahí te lo voy a poner, guacho Puta, hoy, puro billete me están dando, weón No me están dando estrella, nada Qué salado, men, qué salado Pfff, chequeé Grazoso Puta, ni pa'l motor, weón Paso Mickey A ver Ya, chicos Hemos probado varios juegos Aladino, ¿no? Aladino La clave de Aladino, ¿se acuerda? La clave de Aladino, el final ¿Tú te sabías la de Aladino o Yunsan? A ver A ver No me acuerdo Va a sacar historia ¡No! Pucha, qué imbécil Listo Puta, ahora me dan pan Arriesga la gema ¡No! ¡Avechucha! Avechucha Algo me acuerdo Pucha, ¿no? Puta, man No 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 La concha de la lora No está mal No está mal mi gente Carajo, voy a perder la vida No, el grillo dorado Oh, where the fuck Carácter Me quemo, carajo Un pancito, un pancito No, no Está casi, casi, guacho Ah, qué tonto El pollito No No cambies, no Oh, puta madre Oh Mucha Ah, qué tonto Listo Ahora, ¿cómo matas a este pendejo? No me acuerdo ¿Quién se acuerda? Carajo Ah, vale, vale, vale Ah, qué idiota Lanza tu garita No Oh Ríndete Ríndete Ya debes caer Se pasan los de Disney Todo traposo el Aladino Todo harapiento El password La clave No es tan difícil Aladino Jazmín El monito Y el viejo barbón Final Puta, no me acuerdo Cómo matar esta serpiente gigantesca Cómo era Ah, vale, vale, vale Dos Voy dos golpes Ah, vale, vale, vale No, huevito Regresa Por favor Tamales Más rápido Más tarde trabajo, guachos A las 14 horas O sea, falta todavía Son las 10 con 40 Ahí está Lo ven, sí Tengo todavía un par de horas Para hueviar Descargué una nueva versión de Resident Evil, muchachos A ver A ver A ver ¿Qué sigue? Ajá, lo ataca Bob Malcom, ¿estás ahí? Bob Malcom ¿Por qué te haces el sordo, Bob? ¿Cómo está Juan Francisco Valdés? Bienvenido al canal El poder absoluto El universo Comandaré todo el universo Espera, espera No ¿Qué mierda? La lámpara de Aladino ¿Me escuchas, Oliver? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Muy bien, Yasmín Vamos a tirar nuestro polvo Estoy desesperado Estoy más carretón que nunca Le hice a Aladino A la princesa Dime, Bob Estaba probando mi juego ¿Cómo se llama? Mi servidor francés Nada más Por eso puse el micrófono ahí Bueno chicos Hemos llegado al fin de este stream Gracias por su apoyo Nos vemos Mañana nos vemos Mañana estoy libre ¿Algo más que desea Acostar Bob Malcom? No, no Nada Pero hay que hacer Torneo O ir a coche Definitivamente Torneo O ir a coche Nos vemos Cuídense Será Hasta la próxima Salud Salud, Bob Salud